Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio, otro podcast, que pude grabar hace unas semanas pero que no me pude poner a editarlo y colgarlo hasta ahora. Hoy la cosa va de prismáticos, como en el episodio 42. Primero de este tipo de episodios grabados a pie de trípode detrás de unos prismáticos 10x50. Este es el segundo y vamos intentando hacer horas de vuelo y tener un repertorio de audios a consultar para cuando alguien se quiera lanzar a observar con ellos. Que tenga esta especie de guías en audio para romper un poco la mano. Mientras esto va tomando cuerpo, pues hago observaciones, podría decirse que superficiales, de algunos objetos que considero interesante observar o intentar observar porque siempre tenemos en la lista alguno que requiere condiciones óptimas y podemos quedarnos un poco a las puertas. Estamos a punto de presentarnos en el solsticio de verano y para no pillarme los dedos reseñando constelaciones u objetos típicamente primaverales, decidí que la parte de observación que aparecería en el episodio sería una relativa a una constelación típicamente veraniega, muy centrada en lo alto del cielo en el verano del hemisferio boreal. Así tenemos por delante toda la temporada estival para echarle un vistazo a los objetos mencionados sin que se nos hunda la constelación en el horizonte. La constelación elegida es Cygnus, el Cisne o Cruz del Norte. Una constelación muy fotografiada porque está situada en una zona muy densa de la Vía Láctea con nubes de absorción, remanentes de supernova, nebulosas planetarias, cúmulos galácticos. Galaxias creo que no debe haber ninguna importante, al menos por el centro, por la parte central. En fin, una constelación muy fotogénica. Para unos prismáticos de 10 aumentos es también una constelación interesante, salvando las distancias, por supuesto, con un telescopio de cierta apertura, pero están a nuestro alcance cúmulos abiertos, estrellas dobles, nebulosas. Pero sobre todo, cada uno de estos objetos está situado sobre un fondo espectacular, que es nuestra propia galaxia vista de lado. En muchas ocasiones el espectáculo no es tanto el objeto observado, sino el paisaje sobre el que está situado. Haciendo un destripe, espero que a nadie le fastidie el podcast, de los objetos que menciono hoy tenemos a los abiertos M29 y M39. Tenemos también a Alvireo, la zona de Omicron 1 y Omicron 2, a la nebulosa oscura Barnard 348. También visitamos fugazmente, bueno, salimos un poco de la constelación para ir a visitar M27 y también Collinder 399, la famosa percha. Pueden parecer pocos, pero la constelación da mucho de sí, no ya por la cantidad y calidad de los objetos, que también, sino, como hemos dicho hace un momento, por el contexto en el que se encuadra. En fin, un episodio sobre observación con prismáticos de 10 aumentos, que trato de hacer sencillo, pero que, aún así, sirve para dejar patente la cantidad de cosas que están al alcance de estos instrumentos. Me gustaría pensar que alguno de estos audios sirven para que alguno de vosotros saque del ostracismo a estos instrumentos y se anime a sacarlos a tragar fotones lejanos. Les doy un poco el aire y, de paso, también a quien hay detrás de ellos. Así que, si tenéis a bien acompañarme, partimos. Buenas noches, buenas noches y bienvenidos a lo que pretende ser una sesión de observación, una humilde sesión de observación sencilla, con unos prismáticos de 10 por 50. Ese tipo de observación, ese tipo de episodio que inauguré en el número 42, para darle un poco más de variedad al tipo de observaciones que os podéis encontrar por aquí. Me encuentro, o nos encontramos, si os queréis ya ir poniendo en situación, en la terraza de casa. Hace poco que ha anochecido. Todavía estamos metidos en lo que es la primavera, aunque, bueno, pues faltan poco tiempo, bueno, unos 20 días, una veintena de días para que entre el verano. Estamos, pues, como decía, en la terraza de casa, con, bueno, edificios obstáculos relativamente bajitos, que no me interrumpen demasiado, demasiadas porciones del cielo. Tengo una porción del cielo bastante generosa. Y, bueno, pues aquí estoy con mis prismáticos de 50 sobre una montura en paralelogramo, sentado ahora mismo, bueno, pues frente a ellos una silla. Junto a mí hay una mesa plegable con un atlas, un libro, una tableta. Y, básicamente, ahí acaba todo. No hace falta más equipamiento. Por aquí cerca tengo una botella, una botella de agua y ya está. En las postrimerías de la primavera, bueno, pues el cielo, si vas dejando, si te esperas un poco después de que se haga de noche, una hora, dos horas, prácticamente estás metido en el cielo veraniego. Las constelaciones que están altas sobre el horizonte, altas sobre nuestra cabeza, son constelaciones típicamente veraniegas. Y, bueno, aunque en una observación con prismáticos y muchas veces con telescopios resulta muy incómodo mirar en la vertical, mirar al cenit, bueno, pues en esta ocasión lo vamos a evitar porque todavía a las horas en las que estamos observando, las constelaciones o la zona que merodea el cenit en las horas primeras de la noche, en la centralidad del verano, todavía no están ahí, todavía no han llegado al cenit. De modo que tampoco tenemos que doblar demasiado el cuello para alcanzarlas. Están a media altura, así que conviene que estén bien altas, pero bueno, todos sabemos que la vertical es un poco demasiado alta, sobre todo para el confort y la ergonomía. He decidido empezar por la constelación del cisne. Es una constelación bastante amplia, que tiene bastante diversidad de objetos, salvo galaxias. Está alta, todavía no ha llegado a su altura. Es una constelación amplia que tiene muchas cosas diferentes, asterismos, cúmulos, nebulosas, estrellas dobles, estrellas de carbono. Y es interesante por esa belleza, por esa riqueza, perdón, esa riqueza intrínseca suya. Y es muy interesante también por el sitio en el que se encuentra, y es que está colocada perfectamente sobre la Vía Láctea, de modo que tiene un fondo extremadamente rico. En el rato que llevo aquí arriba, en la terraza, pues bueno, he estado observando sus alrededores, las constelaciones que la rodean. Coma Berenices, que es una constelación muy galáctica, por así decirlo, en las que entre Coma y Virgo se encuentra un enjambre de galaxias. La verdad es que es apabullante, ¿no? Muy rico. Y considero que es demasiado duro empezar por ahí. De hecho, voy a obviar esa constelación y todo lo que sean galaxias de segundo nivel, porque, bueno, pues no hay que olvidar que tenemos unos prismáticos de 10 por 50, que mucho más capaces de lo que muchas veces creemos, pues sí que son. Pero también es verdad que no deberíamos, no debería centrarme en objetos que, bueno, están hechos o hay otro tipo de instrumentos mucho más apropiados para su observación. En este caso, pues vamos a la constelación del Cisne, como decía, el Cygnus o Cruz del Norte, como se le llama muchas veces. Cygnus es una constelación... Bueno, todo lo que se diga de Cygnus es poco, ya que, bueno, al encontrarse en plena Vía Láctea, la cantidad de cúmulos abiertos, tanto pequeñitos como, bueno, pues más generosos, más obvios, es, bueno, enorme, tanto en calidad como en cantidad. Y, bueno, no se sabe dónde está el límite, porque precisamente por estar sobre... estar atravesada por la Vía Láctea, uno muchas veces no sabe distinguir, no sabe separar las estrellas de ese hipotético cúmulo abierto o asterismo de las estrellas del fondo. Muchas veces el fondo es tan denso que las componentes del cúmulo que estamos observando quedan diluidas. Y eso no es una mala noticia, el que nos sea dificultoso ver ciertos objetos. Eso significa que el fondo es tan rico que muchas veces lo que haremos, tanto si observamos con un telescopio como si observamos, como hoy, con unos prismáticos, que más que fijarnos en objetos individuales, muchas veces lo que llama la atención, lo que uno desea es escanear esa zona del cielo para arriba y para abajo, simplemente recorriéndola y viendo su fondo. Esas zonas claras, lechosas, compuestas por innumerables estrellas y esas nebulosas oscuras que de repente, pues, oscurecen ese fondo casi diría que hasta gris, casi diría que lechoso. A ver si somos capaces y soy capaz de ofrecer una mínima, mínima parte de toda la barbaridad de cosas que tiene. Voy a intentar centrarme en lo más importante, en lo más contundente y evitar también nebulosas difíciles que, bueno, son un reto y habiendo cosas escandalosas o cosas más vistosas, tampoco nos vamos a meter en líos, con muy probable resultado negativo. Así que, pues nada, vamos a por ello. Y empezamos por un cúmulo, un cúmulo abierto, es M39, Mésir 39, bastante, bueno, es un cúmulo bastante evidente, con las estrellas muy separadas, también bastante contundentes y, bueno, en este caso no está cerca de la figura central de la constelación, que es esa cruz descomunal que se encuentra entre Deneb en un extremo y Albireo en otro extremo. Esta vez se encuentra, este cúmulo, pues bueno, en los dominios de la constelación, pero está a unos 9 grados de Deneb. Bueno, si estos prismáticos, por ejemplo, tienen 6 grados de campo, si nos encontramos con que nuestros prismáticos tienen 5 grados de campo, que aparcan 5 grados de campo real, realmente, pues son dos campos de extremo extremo y aún sobra un poquito. Diréis, qué barbaridad, 9 grados, vaya estrella de referencia que me das. Bueno, es que M39 es bastante potente, entonces solamente escaneando el cielo sin ni siquiera tener en cuenta si llevas un campo y medio, si llevas dos o si llevas dos y medio, enseguida aparece, resalta, resalta en la imagen. Simplemente tenemos que seguir el recorrido de la Vía Láctea y nos tropezamos con él. Y cuando lo tenemos al ocular, pues lo que llama... bueno, lo primero que... lo primero en que nos fijamos, aparte de la potencia de las estrellas o la mayor o menor potencia de las estrellas, lo poblado que está, pues es su forma, ¿no? Y bueno, pues esto podría ser un triángulo, un triángulo con... vamos a decir, cuasi equilátero, con estrellas brillantes en los extremos, en los ángulos. Tiene unos 32 minutos de arco, lo que es, pues, equiparable a la Luna. Y el brillo total ronda la magnitud 5. Entonces, bajo cielos muy buenos, libres de cualquier luz intrusa, pues se puede localizar a simple vista. Y bueno, las componentes, las componentes más brillantes, porque luego las componentes menos brillantes no sabes cuáles son, ya que se confunden con el fondo estrellado ese del que hablábamos antes, pues apenas un puñadito de ellas sobrepasan, bueno, la magnitud 7, o llegan a las 6 con mucha dificultad. Habrá, pues, no sé, 10, media docena escasa, que sobresale, sobrepasa la... que llega a la sexta magnitud, séptima o sexta magnitud. Hay multitud de, vamos a decir, entretenimiento para los que buscan estrellas dobles, porque buena parte de estas componentes que estoy mencionando van en parejas, que estén relacionadas entre sí, ya es otro cantar, pero vamos, van buena parte de ellas en parejas. Y bueno, el interés también pelea con el fondo de estrellas o con los alrededores, porque muchas veces nos encontramos con patrones que nos recuerdan a constelaciones o patrones que hay en otras partes del cielo. Es que está la cantidad de estrellas que uno se encuentra observando el fondo de la Vía Láctea, tanto en esta constelación como en otra, por ejemplo, cuando estamos en Cassiopeia también nos sucede algo muy parecido, y es que hay tantas estrellas que muchas veces hay patrones, pues eso, hay asterismos, imaginarios o no, que nos recuerdan a constelaciones enteras o partes de constelaciones, asterismos, figuras que se encuentran, pues, eso, en otra parte completamente diferente del cielo. Pero el cúmulo, el cúmulo que estamos viendo, volviendo otra vez al objetivo, pues, bueno, pues eso es, un triángulo, las dos estrellas que forman dos de las puntas de ese triángulo son de las más brillantes del cúmulo, tendrán una magnitud de siete. El otro, la otra arista, a ver si lo explico bien. Estas dos estrellas marcan las esquinas sureste y suroeste, y luego hay una estrella más débil, no sé si será de la magnitud ocho, nueve, tal vez algo más, que, bueno, pues, están en el borde norte, en el ángulo norte. ¿Qué se encuentra, pues, entre estas tres estrellas? Pues, estas tres estrellas prácticamente engloban todo el cúmulo. La verdad es que rara es la estrella, alguna se ve, pero rara es la estrella que se sale de los bordes de este triángulo. Y habrá como una docena y media, dos docenas, tal vez, de estrellas encuadradas entre los lados de este triángulo. Cuatro o cinco de ellas que llegarán a la séptima magnitud, y las demás ya por detrás. Buena parte de ellas, como decía, en parejitas. Y todo esto rivalizando con un brutal fondo estrellado. Muy cerquita de M39 tenemos otro cúmulo abierto, con el que hay que, bueno, hay que pelear mucho, para, mucho más que en M39, para sacarlo sobre el fondo estelar. Se llama NGC 7082. Y, bueno, no tiene rival con M39, vamos, ni punto de comparación. Pero, como está tan cerquita, puede servirnos de referencia en cuanto a magnitud, en cuanto a tamaño, en cuanto a relación entre las estrellas componentes y las estrellas de fondo. En fin, a darle un poco más de armonía, si cabe, a la imagen de M39. Así que nada, si queréis pasar un rato infinito, observando las sutilezas y la delicadeza de los componentes de estos cúmulos abiertos, y cómo se pelean contra las estrellas del fondo por el protagonismo, pues aquí tenéis a M. Messier 39. En esta constelación, en el cisne, hay, pues, también muchos objetos que son puramente fotográficos, y otros que son puramente, o casi puramente, visibles con telescopio, que no es fácil atisbarlos, no es fácil detectarlos. Algunos, de hecho, es imposible detectarlos con unos prismáticos pequeños y o sin filtro nebular. Y, bueno, pues, uno de ellos es la famosa, iba a decir galaxia, la famosa nebulosa de Norteamérica, NGC 7000. Es esta nebulosa que hemos visto mil veces en visual, o habéis podido ver mil veces en fotografías, que tiene perfectamente la forma del continente norteamericano, de la parte baja del continente de Norteamérica, con su Florida, su Golfo de México, su península de Yucatán, y, vamos, no miento, no exagero, es así. Y, bueno, estoy citando este objeto sin poder verlo, con un 10x50, porque me consta que, bueno, desde otros lugares, apartados de farolas y demás, no es difícil, hay usuarios, sé que algunos de vosotros utilizáis prismáticos de 12 aumentos, de 15 aumentos, y alguno de vosotros, alguno de mis conocidos que observa con este tipo de instrumentos, la ve sin ningún problema, siempre y cuando desde algún sitio oscuro. Sé que con un 10x50 también es posible, pero yo desde aquí no soy capaz, y tampoco quiero dejar que la sugestión haga el trabajo por mí. Yo sé perfectamente por dónde va esta nebulosa, esa parejita de estrellas que se ven, sé dónde queda con respecto al, entre comillas, Golfo de México. Vamos, que perfectamente sé por dónde va la silueta y la figura y la orientación de la nebulosa de Norteamérica, sin embargo, no soy consciente de estar viéndola. Tiene un diámetro esta nebulosa de emisión de 50 años luz, que bueno, angularmente esto se traduce en un par de grados, y eso hace que sea difícilmente abarcable con un telescopio. Tienes que utilizar un telescopio poniéndole muy pocos aumentos para al menos abarcar la zona sur, la zona, bueno, la zona sur, la zona más estrecha de lo que es la figura del continente norteamericano. Con prismáticos no tenemos ese problema, pero bueno, tenemos el problema de la falta de recolección de luz. No obstante, sí que hay o se deja intuir una cierta claridad en esa zona, en la zona donde debe estar, y está. Pero al menos yo no quiero atreverme a decir que estoy diferenciándola de lo que es el brillo intrínseco del fondo del cielo en esta parte, estamos, vamos, mirando la Vía Láctea de perfil. Es una zona bastante brillante, y en la zona en donde está la nebulosa de Norteamérica, pues este brillo se incrementa. Pero vamos, yo no soy capaz ahora mismo de separar esa figura ni identificarla. Pero sé que se puede, y sé que vosotros, algunos de vosotros, tenéis instrumentos que lo resuelve. Entonces, apuntadla. Y si podéis poner algún filtro nebular, porque sois también observadores de telescopio y tenéis algún filtro en el maletín de accesorios, podéis probar a intercalar un filtro Oxígeno 3 o UHC o alguno de estos que tenéis por ahí, e intercalarlo en el ojo, entre el ojo y el ocular del prismático. Y al incrementar el contraste, tal vez vosotros sí que seáis capaces de ver, de identificar la nebulosa con unos prismáticos 10 por 50. Nos adentramos esta vez en el corazón del cisne. Y bueno, el corazón del cisne está dominado por la estrella Gamma Cygni. Y bueno, pues nos sirve como punto de referencia. Y muy cerquita de Gamma Cygni está el otro cúmulo abierto que vamos a tratar del catálogo Messier. Resulta curioso porque la constelación de Cygnus, el cisne, pese a lo abarrotadísima que está de cosas, solamente tiene dos objetos del catálogo Messier dentro. Uno ya lo hemos visto, que es el Messier 39 y otro es Messier 29. Ambos dos cúmulos abiertos. En un campo de 6 grados o de 5 grados de campo real que abarquen los prismáticos, pues cabe tanto Gamma, Cygni como Messier 29. Habrá una distancia de dos grados o dos grados y medio entre estrella y cúmulo. Es decir, salta a la vista. Está situado, como no, en un lugar que, vamos, como toda la constelación, que está sobre concurrido de estrellas de fondo. Y eso a veces hace difícil separar las estrellas de un cúmulo de las estrellas de fondo, como creo que me estoy repitiendo ya más de la cuenta. Este es fácil de ver, fácil de sacar de ese fondo. Cuando lo observamos con telescopio, conviene utilizar pocos aumentos. Y entonces, pues, eso es indicativo de que es un objeto especialmente propicio para la observación con prismáticos. Dice por aquí por las notas que contiene una treintena de estrellas. Al ocular las que más resaltan y las que uno está seguro o muy seguro de que pertenecen al cúmulo. Vendrán a ser una docena o una cosa así de estrellas, de estrellas más brillantes, en un área de unos siete minutos de arco aproximadamente. Y esta docena o poco más o poco menos de estrellas más brillantes tendrán una magnitud que va de la nueve a la diez. Luego, pues, todas las demás componentes, yo aquí al ocular las confundo, no soy capaz de distinguirlas de lo que viene a ser el fondo estelar. No soy capaz de extraerlas. Y bueno, aquí nos podemos fijar individualmente en cada estrella, su tonalidad, azul, blanca, amarillenta. Globalmente tiene una magnitud, una magnitud integrada que debe ser de las siete o casi siete. Y la historia curiosa de este cúmulo es que, aunque no somos conscientes de ello, está oscurecido por una nube de polvo o de gas molecular que se interpone entre el cúmulo y nosotros. Y entonces le quita brillo. Le quita brillo tanto es así que brilla un tercio. La percibimos con un tercio del brillo que realmente percibiríamos si no estuviese esta trayectoria entorpecida por una nube oscurecedora de gas molecular. A ver, que me he equivocado. He dicho el triple y no es el triple, sino tres magnitudes por encima. Cosa que es más del triple, pero vamos, ahora no vamos a entrar en magnitudes logarítmicas y estas historias. El caso es que con tres magnitudes más, pues en vez de brillar con una magnitud de casi siete, pues brillaría con una magnitud de casi cuatro. O sea, bastante más brillante, bastante más brillante que la cuatro. Es muy fácilmente, sería muy fácilmente visible a simple vista. Otro ejemplo paradigmático de un cúmulo abierto, no muy abigarrado, con pocas componentes, muy fácilmente separables sus componentes irresolubles o resolvibles, en la que nos podemos parar a resolver estrellas, desdoblar presuntas dobles y entretenernos en los contrastes entre las estrellas más brillantes y las que están en el límite de la percepción de nuestro instrumento. Messier 29. Antes decíamos que hay algunos objetos, hay algunas estrellas dobles, que incluso tratándose de prismáticos depende mucho de la potencia de estos, de sus aumentos y su campo abarcado, vamos, de su poder de resolución, pues los podemos observar o no. Y ese es el caso también de Beta Cygni, de Alvireo. Alvireo es considerada por muchos, aunque esto es muy subjetivo, la estrella doble más bonita del cielo, al menos del cielo norte. Alvireo está pues al lado contrario, al extremo contrario de Alfa, de la estrella de Neve. ¿De acuerdo? Y es una doble en la que la primera componente tiene magnitud 3 con un color amarillento o dorado amarillento y la segunda componente tiene una magnitud de 5 o 5,4 en algunos sitios. Yo diría que se puede resolver, se puede separar a partir de unos 15 aumentos. Todo por supuesto depende de la abertura, del poder de resolución, de la calidad del instrumento, de la calidad del lugar de observación y de la calidad y paciencia del observador. La segunda componente es azul, azulada o, como dicen en algunos sitios, zafiro. Y bueno, como referencia para saber qué podemos resolver y qué no, pues cabe decir que hay una separación entre ambas componentes de 34 segundos de arco. El que fuese un par real o no ha estado décadas en entredicho. Muchas veces, en un principio, se pensaba que era una doble física, una doble real. Luego estuvo mucho tiempo discutido este argumento y se decía que era una doble simplemente óptica. Y bueno, pues no sé cómo habrá quedado la cosa, pero parece que los más recientes estudios sugieren que sí están asociadas estas dos estrellas. Y esto es debido a que tienen una separación bastante grande, con un periodo orbital, una alrededor de otra de 7000 años, nada menos. Y resulta que también estudios de espectroscopía muestran que la componente principal, a la componente más brillante, la rodea otra estrellita, que no es posible verla ni con prismáticos, ni con telescopios, sino con estudios de su espectro. Nos vamos esta vez a otra estrella doble, otra estrella múltiple. Otra vez nos vamos al otro extremo de la constelación. Y partimos de Deneb buscando Omicron. Omicron es una estrella bien visible. Bueno, realmente son dos estrellas. Y hay que buscarla a mitad de camino aproximadamente entre la línea que une Alpha, o sea, Deneb, con Delta, que es la estrella que marca el brazo derecho de la cruz. Omicron realmente son dos estrellas. Omicron 1 y Omicron 2. La estrella Omicron 2 tiene una magnitud de 4, pero bueno, lo que nos interesa ahora es Omicron 1. Ambas dos, sin embargo, entran sin problema dentro del mismo campo de 10 aumentos, en unos 5 grados caben holgadamente. Pero, como decía, la que nos interesa es la estrella Omicron 1, en conjunto con 30 Cygni, que es una estrella que tiene cerquita y que, bueno, más que nada nos sirve de referencia. Nos sirve de referencia ya que están separadas 338 segundos de arco. Omicron 1 es anaranjada, rojo anaranjada. Y si nos fijamos, bueno, antes mencionábamos a 30 Cygni de referencia, pues ahora habría más o menos que ir en sentido contrario, aproximadamente, la distancia que separa 30 Cygni de Omicron 1. Una tercera parte, y en sentido contrario, partiendo de Omicron, nos lleva a una estrella azulada, una estrella azulada que orbita la principal, orbita la primera. Entonces tenemos, otra vez, dos estrellas con diferencia de brillo muy marcada, que además tienen una diferencia cromática también muy marcada. Una es anaranjada y la otra es azul. La estrella principal es, por sí, una estrella interesante. Lo digo a nivel espectroscópico porque resulta que es una binaria eclipsante, con un periodo bastante grande. Creo que son diez años y medio o algo así. Así que tenemos esta estrella principal, una gigante roja o gigante anaranjada. Bueno, anaranjada a la vista. Dicen que tiene 150 veces el diámetro de nuestro Sol. Y por lo que dicen, parece que está envuelta en un caparazón gaseoso que la dobla en diámetro. Y bueno, la compañera más pequeña, también por lo que dicen, orbita en un plano que hacia nosotros está de canto. En fin, que parece que es una zona que es interesante para el estudio de estas cositas, porque Omicron 2, que hemos pasado olímpicamente de ella, pues también es una doble. Bueno, realmente es una estrella múltiple, por lo que creo es triple, pero también una triple no visual. En fin, que parece que es una zona bastante interesante para estudiar estas cositas, y que hay bastantes estrellas dobles, bueno, múltiples, espectroscópicas. Y bueno, aunque son cosas que no se pueden ver ni con prismáticos ni con telescopio, es bueno saber los datos de lo que hay. Resulta estimulante saber toda la información que se sabe de estos puntitos que estamos ahora viendo en los prismáticos. En un conjunto bastante chulo, por las diferencias de brillo y las diferencias bastante marcadas de color. Ya desde un lugar relativamente oscuro, desde un cielo relativamente oscuro y a simple vista, se ve esas nubes de absorción de nuestra propia galaxia que opacan o oscurecen zonas que tienen donde predomina el brillo. Y sin embargo, de repente, hay un extraño oscurecimiento. Bueno, pues aquí en esta constelación eso se da mucho más. Si bien es verdad que en la constelación vecina, Áquila, hay un par de nebulosas bastante definidas, bastante dramáticas. Nebulosas oscuras, estoy hablando. Las nebulosas del catálogo Barnard. En el ver cómo aparecen y desaparecen esas zonas blanquecinas lechosas y son sustituidas por zonas de ausencia, más o menos ausencia de estrellas. Unas ausencias extrañas. Y una zona donde eso se da mucho es en la zona que une Deneb con Sader. O sea, Deneb que es la alfa del cisne con la gamma del cisne, que está en el corazón del cisne, vaya. Y es el Barnard 348. Esto muchas veces se le llama el saco de carbón del norte. Y se le llama así por algo. Si bien es verdad que esto es mucho más evidente en fotografías específicamente hechas para detectar estas nebulosas oscuras, pues bueno, esta parte, esta nebulosa concretamente es muy, muy, muy evidente. Es una de las más evidentes del cielo. No está excesivamente recortada, pero ese oscurecimiento del fondo del cielo es más que evidente. Y es un tipo de objetos, bueno, objetos entre comillas, que disfrutando de un cielo relativamente oscuro, se disfruta mucho de este tipo de objetos. Sobre todo en verano, porque en verano es cuando tenemos encima de nuestras cabezas el centro de la Vía Láctea o zonas muy densas de la Vía Láctea hacia adentro. Y estas nubes de absorción se hacen más evidentes. O sea, en verano es cuando veremos más nebulosas del catálogo Barnard, más nebulosas oscuras. Y os aseguro que la observación de este tipo de nebulosas, una sesión de observación de nebulosas oscuras, será una de las sesiones más gratificantes que tendréis practicando astronomía. Y en el cisne, aunque el cisne da para una noche entera y verdadera y completa y agotadora de observación, realmente no hay muchos, mucha cantidad de objetos reseñables, visibles o identificables fácilmente con prismáticos. Tenemos mucha estrella doble, varias dobles con con diferente color, con color bastante contrastado. Tenemos asterismos interesantes. Solamente tenemos dos objetos que entran dentro del catálogo Messier. Son precisamente dos cúmulos abiertos, M39 y M29. Cúmulos abiertos que, bueno, en mi opinión deberían llamarse cúmulos galácticos. Bueno, tenemos dos. NGCs, o sea, un escalón por debajo, hay varios, pero como hemos dicho ya unas cuantas veces, bueno, y tampoco es imposible. Es un poco un reto los cúmulos abiertos pelear por separarlos del fondo de estrellas. Por ejemplo, NGC 7082 o 6871 son ejemplos de esto. Y para ver más objetos, pues tendremos que saltar el término municipal del cisne e irnos al vecino. O sea, es al lado, es un pasito, pero hay que saltar de constelación. Una constelación vecina por la parte de Alvireo y que, bueno, es una constelación de estas en las que apenas ves ninguna figura. Sabes que hay una constelación porque te lo dicen, porque esa zona ya está legalmente adjudicada a un territorio nuevo, pero no ves ninguna figura identificable. Entonces me gusta observar esta nebulosa cuando observo pues cosas en Cygnus. Y es la nebulosa Dumbel, la nebulosa de la pesa, M27. Y es que M27 probablemente, bueno, probablemente no. Es de calle, es la mejor nebulosa para observar con unos prismáticos. Es la nebulosa planetaria, he dicho nebulosa, pero debería decir nebulosa planetaria más evidente a prismáticos. El camino que yo sigo siempre para encontrarla, sobre todo cuando utilizo telescopio para encontrarla con el buscador de 8x50 o 9x50, es partir de la constelación de Sahita. Una pequeña constelación, esta vez sí, con una forma muy identificable y sin error alguno. Me voy a la punta de la flecha, identifico la estrella más brillante de la punta de la flecha y doy un pasito más y busco otra algo menos brillante, pero también identificable. Esa es Eta de Sahita. Pues bueno, la cojo ya como pívote y emprendo un itinerario dirigiéndome a Alvireo, pero a un tercio o incluso menos a un cuarto de camino. Fuera de la línea, pero bueno, con 5 grados se abarca perfectamente, pues casi antes de darte cuenta de que partes de Eta Sagitario, perdón, Sagitario no, Sagita, ya te aparece. Tanto en el buscador, si estás con un telescopio y la estás buscando con el buscador, como en unos prismáticos de estos tamaños, es evidente. Ahí tenemos la nebulosa de la Pesa o de la Mancuerna o como un demonio se llame esto. Esta nebulosa al telescopio, bueno, también depende de la abertura, es bipolar, o sea, el centro de la nebulosa es muy estrechito y conforme se aleja de ella por lados opuestos se va ensanchando. Algo parecido a una pajarita. Bueno, pues en prismáticos esto deja de ser tan así y en principio, en los primeros vistazos, los primeros instantes, aparenta ser un objeto, una apariencia así rectangular, ¿no? Un lado largo, o sea, dos lados largos y dos lados cortos. Pero aquí, como sabemos observar y sabemos esperar, dándole tiempo a los fotones para que se acumulen en nuestra retina, pues le sacamos un poco más de detalle, las zonas internas, las zonas un poco más externas, y va adquiriendo con, en el tiempo, una forma más normal. Así que nada, aquí tenemos un cadáver estelar, un cadáver de una estrella tipo sol, está a mil trescientos y pico años luz de distancia, y bueno, pues con todos ustedes, M27, en Bulpécula. Bueno, realmente en vez de acabar tan pronto, debería decir que mide ocho por cinco minutos de arco y que tiene una magnitud aproximadamente de siete y pico, siete, siete y medio. Pero vamos, se disfruta porque es amplia y tiene un brillo superficial, vamos a decir que contundente. Y bueno, como quisiera que estos primeros contactos con los prismáticos fuesen leves, fuesen ligeros, pues no voy a reseñar muchos más objetos. De hecho, voy a reseñar solamente uno más. Uno que es muy fácil, uno que es bastante célebre, y uno que es especialmente apropiado para instrumentos de grandes campos, unos prismáticos, vaya. Se trata de, bueno, también está en la misma constelación, en la constelación de Bulpécula, también para encontrar este objeto, este cúmulo abierto, o este asterismo más bien, tenemos que partir de Sahita, que sí que es una figura reconocible. Se trata del cúmulo de la percha. Tiene el número 399 en el catálogo de Collinder. Y bueno, no tenemos más que ir a la parte trasera de la flecha, a donde está la pluma de la flecha, unir alfa y beta y hacer ese recorrido un poco hacia arriba, hacia el vireo, como antes. Y bueno, por poco que nos movamos, enseguida nos damos cuenta del asterismo de la percha. Es una línea de estrellas de brillo similar, por eso resulta tan fácil mentalmente imaginarse la figura, porque el brillo de las componentes de esa línea de puntos es similar, al que le sale en medio un bucle, un medio bucle, un gancho también formado por estrellas de brillo parecido a la línea. La línea vendría a estar compuesta por unas media docena, tal vez unas pocas más, depende de hasta donde consideremos que son las componentes, media docena de estrellas. Y el ganchito, el ganchito de la percha, pues tiene unas cuatro estrellas. Se pueden ver bajo, bueno, buenas condiciones. Tampoco hace falta irse al fin del mundo para verlo. Es totalmente una percha, tampoco hay que imaginarse mucho. Una percha, bueno, poco trabajada, la verdad, porque no es más que una línea recta y un gancho en medio, pero vamos, está en medio, partiendo de la estrella cuatro vulpeculae, que se encuentra, bueno, en el centro del asterismo este. Y dependiendo de donde estemos, si estamos en un sitio bueno, podemos jugar a una cosa, pues, muy fácil decirlo en los prismáticos, que es quitar la vista de los prismáticos y probar si vemos las componentes a simple vista. Y no es excesivamente difícil. Otra cosa será que identifiquemos la forma. Eso ya es harina de otro costal, pero localizar a simple vista algunas de las componentes más brillantes del asterismo está a nuestro alcance. Cúmulo de la percha, colinder 399, también el cúmulo de Broky. En fin, son diferentes nombres para un objeto que, si no lo habéis visto nunca, se convertirá en uno de vuestros favoritos para avistar cuando llegue el verano. Por lo visto, es una cosa casual. Es una cosa casual. Son estrellas que no parten de un mismo sitio, no pertenecen a ningún cúmulo originario único, sino que son estrellas que se han encontrado por el camino y que la perspectiva hace que las veamos juntas y alineadas. Aunque realmente no es así. De todos modos, es divertido. Y en verano la tenéis bastante alta en el cielo. Así que disparad a este objeto y disparad a los objetos que os he mencionado esta noche, que son unos pocos de los muchísimos que podéis abarcar este verano con vuestros prismáticos. Un saludo y suerte con la observación. Comencé observando constelaciones más primaverales, pero consideré que sería interesante un episodio en el que diese pocos bandazos de lado a lado del cielo. De ahí que me centrase en una sola o casi una sola constelación y que ésta fuese a estar en buena posición durante toda la siguiente estación. Como creo que he dicho ya demasiadas veces, es una constelación y una zona, esta de la Vía Láctea, que además del atractivo de los objetos a los que apuntamos, tiene ese escenario, que es nuestra propia galaxia de perfil, que enriquece la imagen de forma notable. Espero que el audio pueda ser útil como guía somera para quien dispara esta zona con unos prismáticos modestos. Volveré para ofreceros episodios de este mismo tipo que cubran otras zonas del cielo. Como siempre, si echáis algo en falta o hay algo que introduzca más confusión que claridad, me lo contáis a través de los diferentes medios que siempre menciono. Tenemos los comentarios de iVoox, el correo electrónico lucex.com, los comentarios debajo de cada artículo en el blog y la cuenta de Twitter de Luces Extrañas, arroba luces-x. Nos escuchamos pronto y nos vemos por ahí fuera.